Hola chavos, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Rodríguez y este es el primer video que me hago a mí mismo poniendo una cámara enfrente de mí junto con un tripié. Como pueden ver, mi canal se llama Enrique R. Ford 11. Si alguna vez se dieran o tuviesen la duda de preguntarme por qué el apellido Ford. Bueno, viene de la inspiración que tuve desde 2004 cuando inicie a ver una de mis series favoritas que hasta la fecha no dejo de ver y no puedo olvidar la verdad. ¿Qué serie es? Bueno, estoy hablando de la serie de Lost donde había un personaje que se llamaba James Sawyer Ford. Si ustedes alguna vez han visto la serie se van a poder identificar. No sé qué tenía ese personaje, pero me dejó marcado en la vida. Bueno, ok, y ahora, si quieren saber de qué voy a hablar en estos videos, que espero y les guste como de las críticas, porque voy a hablar de críticas de películas. Yo mismo me voy a hacer cargo de estar viendo las películas o, bueno, la verdad he visto exceso de películas. Entonces, lo que voy a hacer es, cada vez que vaya a cine a ver una película o cada vez que se me antoje criticar alguna película que yo tenga, como pueden ver, de mi lado izquierdo tengo una galería de películas, de mi opinión, si son bastantes, no sé cómo lo vean ustedes. De mi lado derecho tengo bastantitos videojuegos, no soy un gamer o algo así, soy más alguien que ama el cine. Los juegos los tengo nada más por, si algún día me aburro, me pongo a jugar, no aguanto ni media hora a lo mejor. Pero bueno, las películas sí, eso sí, de verdad puedo ver demasiadas seguidas. Y es por eso que estoy aquí. He visto que en la cultura mexicana hace falta que sepan más de arte de películas. Entonces es lo que voy a tratar de hacer. Hacerlos ver películas que posiblemente no han escuchado en la vida o a lo mejor películas muy buenas que no se les ha dado la oportunidad de ver. A lo mejor porque aún no se sienten seguros de verla. A veces pasa. Y bueno, no solamente se va a tratar de críticas de películas. También voy a hablar de top 10 de directores, top 10 de mis películas favoritas del año, top 5 de mis actores favoritos, top 5 de mis actrices favoritas, tops de géneros favoritos, etc. Voy a tratar de hacer algo complejo y divertido en este asunto. Y como les digo, espero que la flojera no me gane los próximos días y de verdad siga con este rollo del cine. También otra cosa que voy a hacer, van a ser dos tipos de videos. Los videos en español y los videos en inglés. Lo que voy a hacer con los videos en inglés va a ser tratar de expresarme en críticas con películas a lo mejor fuera de Estados Unidos, películas de arte, de otros idiomas no inglés. Por ejemplo, México. Películas mexicanas como películas de Iñárritu, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro o películas de España, etc. Voy a tratar de hacer que los estadounidenses y los ingleses, etc. de otros lugares puedan lograr ver películas que a lo mejor en su vida no conocen o han escuchado hablar de ellas pero nunca les dieron interés por ser en otro idioma. También en español voy a tratar de hablar de películas comerciales o películas de arte en inglés que sean muy buenas para que las personas que no sepan mucho de cine pues les pueda ayudar un poco con esto. Otra cosa, he visto y a lo mejor esto lo estoy haciendo porque seguido lo único que hago en YouTube es ver videos de críticos. Tengo ahí unos cuantos críticos que luego voy a mencionar para que ustedes lo chequen. He visto que falta mucho eso en México y por eso voy a tratar de desarrollar este asunto con los videos. Y bueno, voy a tener unas calificaciones. Las calificaciones se van a desarrollar en estrellas. ¿A qué me refiero? Bueno, va a haber 10 calificaciones. Media estrella, una estrella, una estrella y media, dos estrellas, dos estrellas y media, tres estrellas, tres estrellas y media, cuatro estrellas, cuatro estrellas y media y la mejor calificación de todas va a ser cinco estrellas. Después de esto los dejo, quería hacer una presentación un poco más corta. Ojalá y se suscriban a mi cuenta. Pueden buscarme en Twitter también como EnriqueRFort11 y próximamente voy a checar si tengo éxito con esto. Voy a checar si hago una página de Facebook para que le den like y ahí pueda ponerle bastantes noticias de películas. Muchas gracias, mucho gusto y nos vemos en los próximos videos. Gracias.